De una copa vacía Shakira se va con todo en contra de Piqué con su copa vacía Así como lo escuchas, a más de un mes del estreno de Acróstico Shakira vuelve a conmocionar las redes sociales con una nueva canción En esta ocasión, acompañada de su compatriota, el cantante Manuel Turizo Obviamente nos referimos al lanzamiento de su sencillo Copa Vacía Uno de los sencillos quizás más esperados por los fans Pero la canción no llegó sola y vino acompañada de un increíble video Que como la misma Shakira adelantó, parece una película Luciendo una larga cabellera rosa y una majestuosa cola de pescado Shakira se convierte en una sirena que habla sobre una relación que simplemente ya no funciona Frases como Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Se alcanzan a escuchar Además Turizo le contesta Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo Y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona No quiero intentarlo con otra persona Con este nuevo video, Shakira fortalece el mito de la sirena Que es capaz de sacrificarlo todo por amor Algo que la misma cantante confesó haber hecho en la vida real Con su relación con Gerard Piqué Esto después de dar una entrevista en donde dijera Que había sido capaz de sacrificar su propia carrera Con la intención de impulsarla de él Ella dijo Gerard como futbolista quería jugar fútbol y ganar títulos Y yo tenía que apoyarlo Quiero decir que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Ya tuviste la oportunidad de ver el video? ¿Qué te pareció la canción? ¿Qué te pareció la canción?